la gente haciendo haciendo la zanja así es vamos todavía bien 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 ahora ponemos la T acá y ya conectamos estamos y a sembrar aquí ya trajimos la máquina toyota 4x4 los rollos y ahí está la bomba ahí está seis mil litros por hora y acá estos son distintos grupos, allá era huichí, acá chorote, chulupí a ver, a ver, a ver a donde sigue la manguera acá, la tierra sin materia orgánica cero materia orgánica ahí está, ahí está señores, buenas tardes o buenos días ¿cómo va? ¿qué estás haciendo acá? calando un poco ¿para qué? para el tema del riego o de las plantas que nosotros necesitamos y bueno nosotros de aquí le agradecemos y saludamos todos los que nos han podido dar esta oportunidad de poder trabajar y bueno agradecemos la fundación y más que nada y bueno de ahí muchísimas gracias y saludamos todos ustedes bueno bien bien y acá acá es de qué grupo son ustedes que esto es huichí, huichí es allá ¿ustedes? somos un poco nosotros huichí y chorote la mayoría huichí y chorote la mayoría y chulupí no hay acá acá en este por ahora no en ese y dónde están qué grupo es chulupí que también sale agua para ellos allá, ¿no es cierto? la vez es parte de chulupí ahí es chulupí ah, está bien bueno, bueno, queremos ver choclo, queremos ver choclo sí, vamos a hacer eso, bien